Nos cuentan con diversas imágenes, que si bien Dios quiere la salvación de todos tus hijos, Él se ha hecho en especial predilección por los débiles, los excluidos y los malvinados, es decir, por quienes más la necesitan. Es la presencia de Jesús la que nos trae la fecha salvación, la nueva vida a la que todos estamos llamados a participar. Su palabra realiza verdaderamente todo lo que anuncia y mediante los sacramentos que hacen realidad lo que anuncian con el signo y la palabra, Él continúa salvando y curando a los hombres. Sintiendo la presencia de Jesús aquí y ahora en medio de nosotros, nos vamos a poner de pie para dar gracias a esta celebración y ganar. ¡Gracias! 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 Palabra de Dios. Los 거� Idol sonidos. El Señor hace justicia a los obrimidos, irá para los abiertos. El Señor hace justicia a los obrimidos, irá para los abiertos. El Señor hace justicia a los obrimidos, irá para los abiertos. El Señor hace justicia a los abiertos. El Señor hace justicia a los obrimidos. El Señor hace justicia a los obrimidos, irá para los abiertos. El Señor hace justicia a los obrimidos, irá para los abiertos. Hermanos, escuchen, hermanos muy queridos, ¿acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Y sin embargo, ustedes desprecian al pobre. ¿No son acaso los ricos los que los oprimen a ustedes y los hacen comparecer ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman contra el nombre tan hermoso que ha sido pronunciado sobre ustedes? Palabra de Dios. 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 Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Entonces, le presentaron a un saludo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús los separó de la multitud y llevándolo a parte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, que es fatal, que significa ámbito. Y enseguida se abrieron sus oídos, se les soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijera nada a nadie. Pero cuanto más insistía, ellos más lo programaban. Y en el corno de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los hordos y hablar a los hordos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. El profeta Isaías nos avisa, nos cuenta, nos previene, sean fuertes, no teman, no bajen la guardia, no, que la tristeza no llene su corazón, porque ya se harán tiempos mejores. Tiempo donde orará la salvación de Dios, mientras tanto, robotezcan sus rodillas, sus brazos, su corazón, su alma. Porque cuando venga ese momento, se abrirán los ojos de los cielos, se destaparán los ojos de los ojos, y la lengua de los ojos gritará de los cielos, y la lengua de los ojos gritará de los cielos. Se abrirán los ojos de los cielos, y la lengua de los ojos gritará de los cielos. A donde había desierto, habrá mucha abundante agua. Esto ya nos marca el camino de la vida. Uno podría aportar infinitas bestezas, desesperanzas, momentos que pueden como achicarnos, pero la fe nos invita a elevarnos, a que no perdamos la fuerza, a que nos levantemos, porque va a venir un momento mejor, lo bueno está por aquí. Pero en el mientras tanto, tenemos que ser fuertes, no tenemos que desayunar. En el mientras tanto, es muy importante, porque si no, mientras tanto, a pesar de que sea un momento de crisis, estamos unidos al Señor, podremos experimentar en el futuro a lo mejor. Parece que del esfuerzo, de la actitud de vigilancia, nadie se vive. Si es que queremos alcanzar la vida, lo más grande es esa plenitud, esa comunicación directa con el Señor, porque todo lo que pasa es el fin, todo pasa, pero lo que da un amén, un sentido, una vida en relación con Dios, quizás uno va a partir rápidamente de la carta de Santiago y dice, ah, entonces, ¿se está fustigando por los ricos? No, no, no se está fustigando por los ricos, sino simplemente, que puede ser que haya uno que disponga, que dispone, por dicho, de una gran cantidad de bienes, de dinero, a la que se la crea. Y cuando te la crees, ahí ya, bueno, manejas algo. Lo llevas a los tribunales para hacer que el que no tiene, lo le da. Esa es la cuenta que el Evangelio hace atención, pone atención. ¿Qué es el hecho de tener disposición de bienes? Lo único a lo cual me obliga y me solta es a ser ciertamente, porque tengo una cantidad de bienes, a ser un código asumido. Justamente, es a tener esa actitud como cuidadosa por otro lado, pero de la vida, porque no me hagan, no me, ni fortaleza, no sean los bienes materiales. Porque ahí, entonces, empiezo a utilizarlo para un provecho siempre a barro, y a eso se refiere el Evangelio. Porque, por otro lado, cuantas son las mejores que encontrabas en nuestro país, en nuestra propia ciudad, por la generosidad de tantas razones que supieron compartir esa gran ganancia, la sorpresa que daban. Por eso el Señor, acá lo que nos invita a la Carla de Santiago es que lo material no nos enseña, no nos cierre los ojos para hablar la realidad de las cosas y de la razón. Y está obligado también a olvidarlo, a entenderlo y a presentarlo, el capital que se dio, el material, que no había también a una forma de vivir. Por eso, usando Tomás en su parteológica, dice, al que tiene fortuna no le perdonamos, que no sea estudioso, virtuoso, educado, correcto, porque ya aún no de adjetivos referidos a al hombre negro. Ahora bien, ¿qué nos permitirá a nosotros tener esta sensibilidad? Ya sensibilidad no se está hablando de los sentidos. Hoy Jesús nos muestra el milagro de que un solo y mudo puede escuchar y puede hablar. Cuando nosotros tenemos una profunda relación con Dios, lo que escuchamos y nuestra capacidad de escuchar se amplía, se fortalece, tiene una dimensión de totalidad y el Señor viene a destapar nuestros oídos para que podamos escuchar, oír justamente el amor y la palabra de quienes nos son oídos o podamos distinguir los oídos y podamos también decir que esto no lo escucho porque realmente no me hace bien y me llena de odio y no lo canta y entonces los amo. El uso inteligente de los sentidos, Aristóteles decía ya todo lo que se da a la inteligencia pasa primero por los sentidos. Los sentidos es la primera puerta de la realidad en nuestra vida. Después los ordenamos, los clasificamos, le damos sentido, pero lo que yo oigo y lo que yo amo. también la palabra es una posibilidad humanísima porque por un lado el perdido soy de alguna manera un receptor, pero con la palabra soy un emisor. Cuento, digo, y qué es lo que cuento y lo que digo. También necesito la presencia de la fe para no hablar más, para tratar de decir una palabra que al otro lo asude o a no decir nada, que a veces es la mejor palabra que lo puedo hacer, no digo nada. Por eso la realidad es donde el Señor viene a destapar los oídos para que tengamos mayor capacidad de escuchar mayor profundidad y por otro lado también nos permite las palabras, esos que oímos, que trabajamos y que realmente no lo decimos o cómo no lo decimos. porque hay muchas cosas que uno sabe que no debe ni puede decir y para eso necesitamos la fe que nos va la fe, la fe, la relación lo más madura posible con el Señor nos va a indicar que hablar, que oír, que entendir. entonces pidamosle al Señor que nos ayude en este tiempo que nos vamos preparando ya para el miércoles ocho la fiesta de la Señora la consagrada, que nos ayude a tener ese oído disponible, vigente, incluso sin entender que tuvo la Biblia Santísima cuando el ángel le encomienda de parte de Dios una misión que en ese momento era lo mismo posible, pero ella sabía que venía de Dios. Un detalle a veces también que es bueno el cuidado con el cual uno habla o dice cosas y tener en cuenta que la persona me está escuchando. No todos están preparados para escuchar cualquier tipo de palabra porque no van a saber qué hacer con ella o porque les voy a llevar a un problema a una solución. Por eso también la palabra me invita a tener en cuenta a quien me va a escuchar. Pidamos que nos enseñamos a los hermanos que nos dé ese oído y esa palabra dirigente rápida para comprender, para educar, para ayudar al otro. Nuestra fe siempre termina la anterioridad en la relación con el propio con el otro. Pidamos entonces a la Virgen que intercede en Jesús por nuestros sentidos especialmente hoy que el Evangelio nos invita a pensar en los sentidos en el sentido de la alma y en el sentido de la vida. Creo en Dios el Padre de todos los dos. Creo en Dios que se siente en el Señor. Creo en Dios que se siente en el Señor como es nuestro Señor. Creo en Dios que se siente en el Señor que se siente en el Señor. Nació que se siente en el Señor que se siente Agradezco a la Virgen de la Iglesia. de Dios para todos de nosotros. Desde la vida de la Virgen de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Creo en el Espíritu Santo y la Iglesia y la Iglesia y la Iglesia de la Iglesia y la Iglesia y la Iglesia de los Santos y el Padre de los Padres y la Resolución y la Iglesia de la Iglesia. Presentemos a Dios por la Iglesia y la Iglesia Juan Francisco para que en su palabra y en sus gritos recolocamos el mensaje de salvación que nos da el Hijo. Oremos por los gobernantes de nuestra mala patria para que abran sus oídos e escuchen a los más necesitados y atiendan sus demandas. Oremos por quienes padecen la sordera del Espíritu que levanta barreras ante la voz del Señor y del prórido para que en este día Dios abra sus oídos y puedan escuchar su palabra. Oremos por todos nosotros aquí reunidos para que vienes al mensaje de salvación de tu Hijo lo vivamos con alegría y siempre seamos en el mundo testigos de su palabra. oremos por Cristo Escucha, Padre, las intenciones que presentamos y las que guardamos también en nuestro corazón, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Junto con estas orrendas de pan de vino, presentemos al Señor el fruto de nuestra generosidad para socorrer a los más necesitados. Hermanos, les pedimos que en este momento sean generosos, ya que necesitamos de la ayuda de todos para continuar con las obras de restauración y puente en valor de nuestro tiempo histórico. Quienes nos siguen por las redes sociales también pueden colaborar por medio del Código Pueblo. De este modo, están contribuyendo, además, por el mantenimiento de nuestro colegio para los guiados. Muchas gracias. Amén. 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 de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a la oración, voluntariamente aceptado, como pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Señor, tomen y coman todos de él, porque él no es mi cuerpo, que será encargado por él. El mismo, cuando iba a ser entregado, tomó el cáncer, tirándole gracias de nuevo, y lo pasó a los discípulos, diciendo, tomen y veo, todos de él, porque él es el cáncer de mi sangre, sangre de la alianza nueva y el rey, que será enamorada por ustedes y por muchos, vaya el perdón de los pecados. Amén. 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 que nos hace dignos de servirle en tu presencia. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha recibido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida espontánea. Y con el Papa Francisco, el François Víctor, el Campeonano, el Manuel Bello y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su transmisión por la caída. Acuérdate de tu hijo, Claudio Romano, que hace un año en tu mundo llamaste a tu presencia. Concede que así como ha compartido mucha la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también, Señor, del difunto de la familia Rajal, Rajal, Rajal y Hernández. Francisco Machioli, Juan, Ramón, Férez, Matías Marta, Melania, Reyes, 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 difunto de la familia Simogí, Aseneta, Gino, Juan, Adelante de la familia Simogí, Adolfo, Dina, Isabel. Y de todos los que han muerto en misericordia, admídenos a contemplar la luz de su rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Fiam por las bendiciones de Claudio, Aymar, Hilda, Noga, Ana, María, María Ana, Francisco, Mateo, Janina, Cristina, José Eduardo, la fundación de Mónica, Laura, Dela, Reynor. También damos gracias a Dios por el cumpleaños celebrado de Liliana. Pedimos por la salud de Noemí, Tomás, Morena, Andrea, Anneli, Chadi, Benicio Manso, Luis, Alexis, Augusto, 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 Muro, Mundo, por la salud de la familia, por mí, por la salud de Federico, Pablo, Eugenio, Mielka, Elisa, Nenida, Sola. Y así, con María, Madre de Dios, nuestra Señora de Monserrat, sándose su esposo, sus apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos a tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar con los salados. Amén. 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 y misericordia, vivamos siempre en el pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida del maestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dirigíte a los amores, la paz de Dios y paz de Dios. Señor Jesucristo, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe en Cristo, y conforme en tu Palabra a ser la paz y la unidad. Tu querido Hice Rey, por los siglos y los siglos, la paz del Señor es siempre una vez. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Amén. 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 Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tus palabras y con los alimento del cielo, concedelos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado que merecamos participar siempre de su vida divina. Él que vive en la vida, con los siglos y los siglos. Amén. 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 Estaba por allí, tumbado, en todos los lados, a mano. Así que nos esperamos a las 5 de la tarde, ya venía la misa, no voy a pedir que venga la misa de la tarde, pero sí la posesión. Les ruego, bueno, la comida hermosa, descansa un poquito, y a las 5 es bueno que podamos estar todos y hacer la presencia viva de Cristo en la casa. Va a ser una posesión muy corta, gran, lindo, en Venezuela, San José, es recordista, pero tiene que ser contundente. Tenemos que estar ahí, empezando a aquellos que nos están viendo, se interpere en su corazón, diga un idea de lo que están haciendo, la vida es cuando sale a las puertas, que pueda abrir el alma de quienes nos ven pensando, es muy importante el testimonio de Dios en la calle. Y pasear por la calle de nuestro abrio hace mucho bien, porque está en el cielo, de tantas cosas que hay. Entonces, les pido carecidamente que, bueno, traten nombrar un poquito de la agenda y regalarle esta hora y media, o dos horas, 17, 19, a esta posesión que tiene que ser opulosa para que alcance en el sentido que quiere darse. También comentarles que la fiesta litúrgica de la Nación de Monserrat es el diálogo de su pozo y tendremos una misa, capaz, por favor, también, de nuevo, que va a haber un pasito en su agenda, a las 19 horas, en los próximos diálogos, a las 19 horas. Entonces, ha conversado también, por el viernes, las calles de Corpioia, un éxito, la entrada de muchas personas, con muy bien preincuenta, con ganas de bailar, también ha regresado, porque en el medio del baile se analiza un poquito el Evangelio, y en toda la acción, y después siguieron aprendiendo distintos pasos del Corpioia Nacional. Pero, bueno, todos los viernes de 17, 18, 30, están las clases de Corpioia Nacional. El próximo domingo, el sábado, es el segundo sábado de mes, y tendremos a las tres de la tarde la misa de sanación, especialmente para aquellos que tienen profundos glores del alma, del cuerpo, que están invitados especialmente, la misa la presidencia del Padre Romero Carrillo, que tiene claramente enriquecido, con muchos donos espirituales, así que todos los otros dos, sábado, cada vez, a las tres, se hacen la misa. Y para aquellos que tienen algún familiar, o hijos, que fueron exalgunos del Colegio Montserrat, la misa del exalgunos será el 18 de septiembre, que es el otro sábado. A las cinco de la tarde de aquí, tendremos una misa, y el tribunal de los exalgunos, y luego se visitará el Colegio, probando, para reprobar tierras anécdotas, y se terminará con un pequeño hombre para compartir. Así que, si pueden, vayan avisando a los exalgunos que han sido exalgunos del Colegio Montserrat. Estos son, más o menos, los avisos, y los espero, finalmente, hoy a las cinco de la tarde. Señor, les pregunto a ustedes, los bendiga Dios, el que es Padre, Hijo, y el que es tu Santo. Amén. Habiendo la luz al centrado de Jesús, podemos crearnos en paz. Amén. Gracias a Dios. Hermanos, regresemos a cada uno de nuestros ámbitos, con el compromiso de estar dispuestos a que el Señor siempre abre nuestros oídos, tanto a su palabra, como a las necesidades de nuestros hermanos. Nos despedimos cantando. En la Ciencia, en la Ciencia, en la Ciencia, en la Ciencia, en la Ciencia. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!